No soporto este colegio porque me ha quedado mal Los maestros represivos me quieren aniquilar No soporto este colegio porque me ha quedado mal Los maestros que me educan solo enseñan a odiar No soporto este colegio porque me ha quedado mal No soporto este colegio porque me ha quedado mal La política de mierda solo viene a enseñar No soporto este colegio porque me ha quedado mal Los maestros represivos me quieren aniquilar No soporto este colegio porque me ha quedado mal La política de mierda solo viene a enseñar Gracias por ver el video.